Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Deme dos minutitos, yo regreso. Ok, te hecha. 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 Welcome to another class. Vamos a casi empezar. How are you? Hi, teacher. Hi. Hi. Hola, ¿cómo estás? Walter, hola, Alberto. Alberto, lo extrañamos ayer. ¿Qué pasó? Claudita, Silvia. ¿Cómo estás, señor? Estoy bien, gracias. Estoy bien, llegando a mi casa. Sí. Hola, señor. Hola. Eber is también aquí conmigo hoy. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? Sí. Muy bien. Solo déjeme ver aquí algo. All right. Okay, guys. So, remember that today is Thursday. Tomorrow we have no class. Tomorrow is Friday. Ya veo que se pasaron súper rápido las dos semanas. ¿Se han sentido rápido o lento? Rápido dicho. Rápido. All right. Igualito dos semanas más y terminaron el primero. ¿Se imagina? All right. So, super. Very good. That's the idea. Okay. Y de repente se pasó el año y ya son bilingües. Okay. Yeah. All right. Very good. A ver. Solo déjeme aquí ver algo. A ver, ¿qué me recuerda? ¿Qué vimos ayer? The prepositions. The prepositions. The prepositions. Prepositions of place. Yeah. Okay. Is on the queen of the, was behind. Yes. All right. Very good. Those are the prepositions. All right. Very good. So, we're going to review. A ver. Silvita. Silvita, yo le digo una preposición y usted pone sus manitas. Okay. Yes. Very good. Yes. Si los demás. Very nice. Silvia, behind. 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 Very good. Yes, Silvia. Very nice. All right. Let's see. Claudia. Next to. Next. Very good. Yes. It's next to. A ver. ¿Qué se acuerdan? Very nice. All right. Very nice. Let's see. What about Marse? On. Marse, ¿cuál está on? Muy bien. Eso es on. Very good. Yes. ¿Y esta sería qué? Under. Under. Very good. Okay. Very nice. Then we have in front of Iris Regina. Yes. Very good. In front of. Yes. Very good. What about what we have on? Ah, we're going in. Let's see. Sandra, in. In, Sandrita, no. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Ah, very good, Sandra. Yes. Yes. Very good. Hi, Sara. No se preocupe, Sandrita. All right. Sara, usted no estuvo ayer, ¿verdad? No. Tuve una emergencia. Tuve que ir a una cita. No se preocupe, pero ya está aquí, igual que Tania. Very nice. Okay. Hi, María Julia. All right, guys. Very good. Entonces, creo que sí nos acordamos de prepositions in, on, in front of, next to, behind. Y agregamos una y era al final. ¿Cuál era? Between. 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 All right. Yes, between. Excellent, guys. Very good. Okay. Entonces, yo, si yo les digo, a ver, le voy a decir una oración. Usted me dice si está correcta o no está correcta. Si no está correcta, la corrige. All right. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Edith. Edith. Quiero ver. My cell phone. Aquí está my cell phone. Okay. Aquí está my mouse. Yes. Usted vea donde yo lo pongo y yo le voy a decir una oración. All right. Si no está correcta, me corrige. Yo le voy a decir, um, Edith, my mouse, or the mouse, is in the cell phone. No. Okay. How is it, Edith? In. The mouse. In. On. Sobre. Yes. Very good. So, the mouse, ¿verdad? The mouse is on the cell phone. Not in, ¿verdad? Porque todavía me sirve. All right. So, no lo he quebrado todavía. Very nice. It's on. Very nice. A ver. I say. Vamos a siempre usar el celular. Giovanni. Giovanni, ¿estuvo a ir en clase, Giovanni? Yes. No. Sí, sí. Okay. Very good. A ver, Giovanni. Um, my pencil are under my phone. Is that okay? ¿Está bien esa oración? Eh, yes, it's correct. Seguro, Giovanni, como que se llama Giovanni Alexander Lara Rivera. My pencil are under the phone. Ah, okay. No, it's incorrect. Ah, so tell me the correct sentence. Yeah. My pen is under the cell phone. All right, porque solo tengo uno, ¿verdad? Dije, it, tendría que ser, es, muy bien, Giovanni, no, are, porque no tengo dos, no, en este momento. All right, very good. Um, se llevaron mi cartera. Ya la voy a traer. A ver, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Ah, vamos a ver. What is this, guys? What is this? What is this? Snapchat. No, esa es una aplicación y dice. Estapler, 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 no se preocupe. A ver, yo la voy a abrir, miro, si la estoy abriendo. All right. Establer, estapler, 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 estapler. All right, this one, uy, las pueden ver. Pueden ver qué son. Yes. All right. Ajá, son las staples. Sí, se ven transparentes, qué chido. All right, so, the staples. All right, voy a decir, hi, Ricardo. The staples is, oh, the staples is in the stapler. Is that correct? The staples is in the stapler. Is that correct, guys? Is that correct? No, no. No, no, no. No. It is, are. Ah, tell me the sentence, Azalia. The stapler are in the stapler. Very good, yes. So, staples, all right, the staples are, porque son un montón aquí, no sé ni, no sé ni cuántas. All right, the staples are in, si es in, porque mire, esto sí realmente está adentro, ¿verdad? In the stapler, in the stapler. Very good, okay. All right, let's see. Vamos a ver una más. Vanessa. Vanne, what are these? What are these, Vanne? Gates. All right, keys. All right, keys. Very good. Vamos a ver, a ver, Vanne, the keys are under my head. Is that correct? Correct or incorrect, Vanessa? Correct. Under my head? Sí, segura, Vanne, como que se llama Vanessa Ileana. Under? Esa va a ser su respuesta definitiva. Under? Es que Under estaba, pensaba yo que era encima. Ah, pero ¿cómo decimos encima? On. On. ¿Verdad? Under? Under es abajo o debajo. Aquí están, ¿ve? Yes. Ajá, entonces, on. Nunca se le va a olvidar, Vanne. All right, va a decir, yo me acuerdo de una teacher, una teacher medio chistosita que tuve que ponía las cosas. So, on, nunca se le va a olvidar. On my head. Okay. Under sería aquí. All right, under. Yes. Yeah. All right, very good. Okay, voy a tomar asistencia. Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mosvides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Eber Gabriel Rivera Alfaro. Present. Everayer no estuvo con nosotros tampoco, ¿verdad? No. Irri Regina Hernández de Cardona. Present. Irri Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Catherine Madayí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present. Excellent, Kevin. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Ovidio. Present. Thank you. All right. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. ¿Dónde está Rosa ahora? All right. Ruth Saray Gómez Ayala. Sorry. Present. Thank you, Ruth. Samuel Eliseo Berrillos Berrillos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saray del Carmen Sánchez Hernández. ¿Está ahí? No. Silvia Elena Martínez Bujorquez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Stephanie, no? Así está conectando. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Thank you. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right. Okay. Okay. Very good. Acuérdese siempre de escribir su nombre completo según Dewey. All right? Please. Okay. Very good, guys. So, because today is Thursday, les voy a enseñar esto de acá en la plataforma, okay? All right? Nosotros hemos visto, esta es toda la lección dos, all right? Lesson two. Quiere decir unidad dos o, yeah, sección dos. All right? Tenemos aquí lesson objective, ese fue el 2.0 y decíamos common objects. Cuando vimos stapler, eraser, pen, pencil, notebook, todo eso fue vocabulario. Y lo unimos con el siguiente que era el uso de this and these, all right? The demonstrative pronouns. After that, we saw this one that is yes, no, where questions with B, all right? Decíamos where is the pen? Where is, where, bueno, de hecho, hoy antes de iniciar mi clase, con ustedes no llevaba mis lentes. All right? So, where are my glasses? All right? They were in my room. Very good, where, luego vimos también prepositions of place, all right? So, we saw that y luego acá igual es share information about the location of others' objects. Entonces, ahora, no solo vamos a decir dónde está mis cosas, sino que dónde están las cosas de Ruth, de Sara, de Walter, de Ever, all right? So, we're going to do that. Es prácticamente lo mismo, all right? Y vamos a iniciar la sección 3, all right? Para que usted ya tenga que tener finalizado la sección 2 esta semana y de hecho empezar ya la sección 3, okay? All right, entonces, veamos aquí. ¿Quién me está manchando mi pizarrita? All right, entonces decimos, déjeme ver algo acá. Voy a dejar de compartir. All right, entonces veamos. Vamos a ver. Walter, tome algún objeto que usted tenga por ahí. Ok, all right. Sabemos que tiene Walter en la mano. What is that, guys? No. No. O sea, sí, pero no. A watch. All right? A watch. Watch. A menos que usted ande un gran reloj así, bien grandote así, es un clock. De lo contrario es... Watch. All right? Este es un watch. All right? So, a watch. Very good. No se preocupe, Samuel. Ahorita lo... Vamos aquí. All right. Very good. Entonces, Walter tiene un watch. Es... ¿De quién es ese reloj? Vamos a decir de quién es. My watch, your watch, what? Your watch. My watch, really? No. Your watch. Your watch. His watch. Ah, his watch. Usted dice, your watch. Es mi reloj. Porque usted me está diciendo su reloj, suyo, mío, pero no es mío. All right? Es his watch. Okay? Ahora, vamos a usar his. No nos olvidemos de esos possessive adjectives. Entonces, decimos his watch. All right? Ah, yes, Walter? ¿Cómo preguntamos de quién es ese reloj? Ah, okay. Esa pregunta se la voy a escribir aquí. Usted puede decir, whose... Whose watch is it? All right? Ahí está para todos. Whose watch is it? ¿De quién es ese reloj? All right? Entonces, la idea es que Walter coloque o ponga su watch de alguna forma y que podamos decir, his watch is... Y vemos la... Okay, very good. Okay, Stephanie, no se preocupe. His watch, lo puso debajo del cuaderno. Vamos a decir, his watch is under the notebook. Okay? A ver, Walter, show me the watch and put it somewhere, Walter. Anywhere. Ah, oh my goodness. Okay. Look at that. Entonces, ¿dónde está el reloj? Podemos decir, his watch. Ayúdeme a terminar esa oración. His watch next to... Walter? No. His watch next to... Solo que no se nos olvide el to be. El to be. His watch, sería is or are? Is. Is. Ajá. His watch is. Is. Next to. Ajá. His watch next to... A ver, ¿podría ser next to o podríamos jugar con otra? In front. Ah, a ver, vamos, ya vamos a regresar con la de Irene Rosario. All right? ¿Quién dijo on? Yo, ever. Okay, very good. Yes. His watch is on, porque lo tiene puesto. Esto, muñeca, se dice wrist. Ahorita se los escribo aquí. All right? All right, so decimos, his watch is on his wrist, porque su reloj de él está en su muñeca. Su de él, ¿cierto? No puede decir, his watch is on your wrist, porque yo no lo tengo. Yo tengo el mío, no tengo el de él. All right? Yes? Okay, veamos aquí. ¿Dónde está Ruth? ¿Qué se me hizo? Ruth, tome dos objetos, Ruth, please. Ah, a face mask y lo otro no lo alcanza a ver. ¿También es un reloj? Ah, un charger. Sí, un cargador. Okay, very good. Coloque uno, ambos en una posición. A ver cómo vamos a decir la oración. Ok, a ver, ¿cómo vamos a decir eso? Necesito para iniciar mi oración ahorita un adjetivo posesivo. Her. Her, ajá. Her, ¿qué? Her charger. Her charger. Y luego? Is. Ajá. Behind. Seguro que es behind. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to the root. Next to root. All right? Next to root. Next to root. Next to root. Her charger is next to root. Or beside what, that can be too. All right? Cualquiera de los dos. Very nice. Thank you, Ruth. A ver, Iris, Regina, agarre de ahí, tome dos cosas por ahí. O tres si quieres. All right? So you have glue, a pen? Yeah. Oh, okay. You have two pens and a glue. Okay. Vamos a hablar sobre la pega. Or el pegamento es glue. All right? A ver, ¿qué me ayudas con esa oración? All right? ¿Qué me ayuda? Okay, Walter? The glue is between the pens. All right? Because I have two pens. Yes? Ahora, si yo quiero decir su pega o su pegamento, ¿cómo voy a decir, Rosario? Air. The hair and two pens is in front the iris. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. A ver, a ver, a ver. Okay. Su pegamento. Ajá, dígame eso. Hair glue and two pens. Okay. Okay. Oh, okay. Are in front. Um, iris. In front of iris. All right. In front. En la oración que está haciendo Rosario, está hablando del pegamento y de los lapiceros. Está hablando de todo ella. All right? Entonces decía, her glue and her pens are in front of iris. Excelente, Rosario. Very nice. Thank you. Thank you, iris. Muy buena modelo. Thank you. All right. Very nice. Yes, hi, Katherine. Hi, Katherine. Hi. Hi, Katherine. My name is Jessica. I'm your teacher, okay? Okay. Thank you. All right. Very good. So, let's continue. Vamos a hacer una más. A ver, Anita. Show me two objects. Okay. That's a wallet. And what else? And a cell phone. Yes? Okay. Very good. Ricardo. Observe, Ricardo. Watch what Anna is doing and tell me the sentence. Usando a possessive adjective, Ricardo. Disculpe, ¿qué es lo que tiene arriba? Es una wallet, creo. Una bag, una cartera. Ajá. Sería. And the cell phone is under the wallet. Okay. ¿Y de quién es el celular, Ricardo? Oh. De ella. Entonces, sería here. Here. Her cell phone. And her cell phone. Her cell phone is under the wallet. Yes. Very good. All right. Her cell phone is under the wallet. All right. Very good. Okay. So, what are we going to do? Pues, de solo para ir terminando, ser, de cerrar el tema de prepositions, he's, her. All right. You're, my. Porque ahorita vamos a irnos a los grupos. Okay. Cuando usted esté en los grupos, va a hacer una dinámica parecida a lo que hemos hecho. Cada quien, si son tres, cada uno tome un turno. Okay. Por ejemplo, voy a hacer una dinámica parecida a lo que hemos hecho. Y, por ejemplo, voy a empezar yo en el grupo y yo voy a poner esto. All right. All right. All right. Lo vamos a hacer de dos formas. La primera es verbal. Okay. Entonces, usted va a decir, your, porque es mío, ¿verdad? Your mouse is on the cell phone. Okay. Pero cuando lo escriba, eso es oral. Cuando lo escriba, no va a decir your, va a decir her, porque yo soy femenino. All right. Es su de ella. Her cell phone is on her cell phone. I mean, the mouse is on her cell phone. Okay. Si usted está con uno de los compañeros, con Walter, Giovanni, Ever, Kevin, no va a decir her, sino que va a decir, ¿cómo? His. ¿Verdad? De forma verbal, usted lo va a ver y va a decir, ah, your pen is in front of you. Okay. Pero cuando lo escriba, usted va a decir, her pen is in front of Iris, o is in front of Catherine, is in front of María Julia. Okay. Entonces, es una ronda. Voy a decirlo así por cada quien. Primero lo ponen los objetos, lo dicen verbalmente y luego lo escriben, ya sea con her o con his. Siempre respetando. Entonces, si son varias cosas, por ejemplo, aquí tengo tres crayolas, all right, ups, vamos a decir are, ¿verdad? No vamos a decir is. The crayons are on the cell phone. Cuando usted lo escriba, va a poner her crayons are on the cell phone. Porque son su, de ella. Yes. Okay. Vámonos entonces. Ah, Rosa. Okay, Rosa. No se preocupe. ¿Dónde está? Y entró. All right. Abro los grupos ahorita. All right. Let's go, guys. Vámonos. Les voy a dar unos siete minutitos más o menos para que todos tengan la oportunidad. Y luego yo lo saco. All right. And sì. All right. Gracias. 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 ¿Quién está la ticha? Hola, Diego, entrando. Ok. Entonces, la pregunta es así como lo tiene ahorita Salia. Este, vuelve a hacer la pregunta Salia, para yo dar la misma respuesta y que la teacher nos escuche. ¿Dónde está el Razor en Stripe? Ok. Yo contesté, your erasers are on the box and sharpeners under the box. ¿Ok? Usted lo está contestando individual y no hay ningún problema. Solo que decimos, the eraser is on the box and the sharpener is under the box. No es. ¿No es? No, no porque lo contesto individual. Ahora, yo puedo decir, bueno, le puedo dar vuelta y puedo decir, the box is between the eraser and the sharpener, pero ya estoy hablando de la caja, no del borrador o de la sacapunto. Exacto. Ok. Alright. Entonces sí sería la respuesta, ¿verdad? Sí, a menos que si usted, por ejemplo, tuviera dos borradores, ¿verdad? Ajá, ajá. En este caso son crayolas, ¿verdad? Entonces yo tengo dos crayolas, yo digo, the crayons are, I see, are. Sí, ya lo hicimos con el, ya lo hicimos con los pens. Ah, ok. Ya lo hicimos. Sí, solo teníamos la duda con esta. Sí, sí. Eran diferentes. Ok, ok. Gracias por aclarar. Gracias, señora. Bueno, Rosario, disculpe que lo que pasa es que hay días que tengo más clases que otros, ¿eh? Hasta ahorita estoy viendo, pero yo lo veo. Está bien, tíche. No tengo más ciencia. Y Rosa y Azalea no me mandan tareas. ¡Ay! ¡Ay, señor! No, no se preocupe, esas son extras. Yo para que ustedes practiquen un poquito más. Ah, las tareas ahora se me ha llegado la casa. Sí, ya me dijo esta, Rosa. Tenga cuidado, oye. O sea, que hay que enviarlas. No, lo que pasa es que cuando yo las asigno, así aparte que no son de la plataforma, es como una extra para usted. Si usted las quiere hacer y las manda, yo con mucho gusto se las reviso, solo que más tarde. Pero sí la veo, ¿verdad? Pero no es que sea obligación. Lo obligatorio, digamos, es la plataforma. Lo otro es extra. ¿Verdad? Ok, gracias. Bueno, ahorita lo saco a todos de los grupos, ¿ok? Ok, gracias. All right, guys, very good. Sorry, estaba en un grupo por ahí, pero estaba súper bien. All right, ¿cómo les fue? ¿Everything okay? Yes? Yes. Yes, teacher. All right, ¿un examen? No, mentira, hoy es jueves, no tengo exámenes sorpresa hoy. All right, entonces, vamos a, no sé si tienen todavía alguna pregunta, porque quiero avanzar ya con la unidad 3, que es relacionado con el verbo B, no es que sea totalmente nuevo, pero es de volver a repetir algunas cosas. ¿Questions? Yo tengo una pregunta, teacher. Yes, Ricardo. Referirme al nombre de una persona, así como, no sé, siempre tengo que terminarla con el mismo, porque estuvimos haciendo, refiriéndonos, a, a una compañera, ¿verdad? Y empezamos la oración, here, remote control, ¿verdad? Que control is in front of, y dijimos el nombre al final, no sé si está bien así. Sí, está bien. Sí, está bien. Les quedó algo así como, here, remote control is in front of Sara. Sí, all right, muy bien. Sí, lo puede dejar así. Lo que pasa, Ricardo, que cuando ponemos a la persona que recibe esa acción, all right, a eso le llamamos possessive pronoun, I mean, object pronouns, all right. Son parecidos a los posesivos, adjetivos posesivos, pero cambian. Por ejemplo, cuando usted dice, me, si yo digo, mi celular está enfrente de mí, ¿cierto? Entonces, yo digo, the cell phone is in front of me. No digo, the cell phone is in front of I. All right. Entonces, ese me es un object pronoun que recibe la acción. Entonces, para cada uno de los pronombres, I le corresponde me. Para you le corresponde you. All right. Es el mismo. O sea, se escribe igual y es igual. Solo que cuando usted lo traduce es, cuando usted le dice, yo sé que a todos nos han dicho alguna vez, te amo, ¿verdad que sí? Sí, dígame que sí a todos, por favor. Yes, no. No, Walter, no, le creo, Walter. Allá está su esposa diciendo, Walter, todos los días te digo, te amo. Entonces, ese típico, cabal, ese típico, I love you, all right, I, es que yo, yo hago la acción de amarlo, amarla a usted. I love you, usted recibe el amor, ¿cierto? Entonces, a eso, quien recibe la acción, se le llama object pronoun, ¿ok? Hola. Hello. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan bien ahorita? Sí. Sí, 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 sí. No, dame un segundo. All right, sorry, guys. Okay, entonces, estábamos con el típico ejemplo de I love you, ¿verdad? Yo hago la acción, usted recibe mi amor, ¿verdad? Y entonces, a eso se le llama object pronoun. Entonces, está me, you, her, and him. Hay mucha interferencia en mi casa, lo siento. All right, entonces, el her corresponde al de ella, ¿verdad? Si fuera enfrente de él, all right, dijéramos him. Pero no se preocupe, porque eso lo vamos a ver después, ¿ok? All right, denme un segundo, guys. All right, sí. Sorry, okay. Entonces, a eso se le llama object pronoun, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Me volví a trabajar. Hola. Hola. Se fue la mamá de nosotros. No, que no, regresó la mamá. Hola, hola. All right, ¿me escuchan? Sí, díganme que sí. Yes. 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 Es para despedirnos bien en la semana. All right, entonces, eso estábamos hasta sudo cuando se me va la internet a mí. All right, very nice. Let's see. Entonces, eso es, sería. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a iniciar. No sé si alguien más tiene otra pregunta con respecto a las prepositions of place or anything else. No? No, ¿estamos bien? Hola. Hola. ¿Me escuchan? No voy a ponerles la plataforma ahorita porque se me puede trabar otra vez. All right, ahorita estamos como teniendo dificultades acá. All right, pero aquí estamos. En la plataforma, vamos a terminar la sección 2 y vamos a dar inicio a la sección 3. All right, acuérdense que solo son 4 semanas y 5 secciones. ¿Ok? Es que en varios lugares ha estado fallando el internet. de clases y así me pasa a mí también que de repente se va y no escucho nada si la de pasar a la tichera ahorita y porque este ha estado fallando lo bueno es que es una retroalimentación todos los temas yo creo que se le fue a pasear en la mascota porque mucho la estaba molestando las estoy oyendo yo los estoy oyendo a todos a mí no puedo stopinar qué fue hacer los perritos no son los perritos en la insta bueno es todo todo se me ha unido pero aquí estamos vamos a ver entonces vamos a ver e iniciar lo que sería la sección 3 y es nada más usted no sé si lo han visto ahorita yo creía que no porque eso es para la siguiente semana pero vamos a hablar siempre del verbo to be en pregunta entonces si no nos había quedado claro la semana pasada cuando más o menos lo vimos lo voy a ver lo vamos a ver ahorita ok y es sola si ahorita ahorita háblenme porque no sé si me quedo congelada entonces vamos a ver voy a poner esto aquí un momento All right, veamos aquí, lo estoy escribiendo así, ¿verdad? Como es pregunta y decíamos la vez pasada que el verbo be lo anteponemos, ¿verdad? Entonces es are or is or am la subject plus complement, ¿ok? Entonces decimos are you, vamos a hacer esta que está de hecho en su plataforma, lo van a ver así, are you from, ahí dice Seúl porque están hablando de Corea, pero yo le voy a poner are you from Santa Ana, ¿ok? That's my question, are you from Santa Ana, ok, y usted me va a contestar cuando sea afirmativo y eso más o menos lo vimos las semanas pasadas, yes, ¿qué me va a decir yes what? Yes, I am, yes, I am, excellent, yes, I am, a eso le llamamos short answers, ¿verdad? Porque su respuesta es corta, ahora, ¿qué estoy diciendo con el yes, I am? Solamente está diciendo sí, no le busqué traducción a todo, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente es decir sí, ¿ok? Si fuese afirmativo, if it's negative decimos no, I am not, ¿ok? All right, ahora, si se fija en esta pregunta en particular y se los mencionaba yo la semana pasada, me parece, o inicio de esta, en el caso del you, la respuesta va a pasar a I porque yo le estoy preguntando a usted, cuando usted me contesta me dice yo, ¿verdad? Yes, all right, en el caso de, voy a poner otro aquí, vayan avisándome si no me escuchan. Yes, thank you, is he from, thank you, is he, is he at work, vamos a poner, está él en el trabajo, en el caso que fuese sí, ¿cómo vamos a contestar? He is. ¿Y antes del he is? Yes, he is in the world. Muy bien, yes, he is. Yes, he is. Respuesta corta, yes, he is. ¿Qué estoy diciendo ahí nada más? Sí. Sí. No le busque más traducción. All right, si en caso fuera no, ¿cómo le vamos a poner no? No, he is. No, he is. No, he is not. No, he is not. Muy bien. Muy bien, por ahí escuché que dijeron no, he is not. Súper bien. Ahora, usted puede hacer esto. Se lo voy a poner en paréntesis para que no lo olvidemos. Usted puede poner no, am, not. Entonces, esa es más abreviada. La forma corta se vuelve más abreviada, ¿verdad? Entonces, usted contesta no, I am not o solo no, I am not. ¿Ok? Se puede hacer esta abreviación en negativo, en afirmativo, no. ¿Ok? Entonces, decimos no, he, isn't. Esa es una forma. Y la otra, podríamos decir no, he, is not. Cualquiera de estas es válida. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No. All right. Y así, por eso les decía, no sé si se recuerdan, que les decía la vez pasada, usted tiene que estar atento y atenta con qué sujeto hacen la pregunta. Porque con ese mismo sujeto usted va a contestar, in afirmative or in negative. ¿Ok? Okay. ¿Ok? Okay. All right. Quiero que hagamos un ejercicio. No nos vamos a ir a ningún lado. ¿Ok? Piense usted en dos preguntas. Una con is y otra con are. All right. Solo la pregunta, no me la conteste. Escríbanlas en su cuaderno y les doy un minutito o dos y luego compartimos. ¿Con qué vamos a hacer la pregunta? Con is, una one with is and the other one with are, Marce. Oye, Marce. Oye. 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 Gracias. 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 Alright, are we finished? Yes? Ok, Walter? Por ejemplo, yo escribí, are you eat lunch? Pero no sé cómo se escribe exactamente la otra cosa. Ah, alright, ok. Pero no sé si es correcta. Ok, Rosa, recuerde que eat es un verbo de acción. Y no se lleva bien con el verbo to be. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? Ajá, y eso no se lleva muy bien que digamos. Ok. Alright, si se fijó en las que yo hice, decía are you from Santa Ana? Santa Ana no es verbo, from tampoco es una preposición. Y en la otra decía are you at work? En el trabajo, no trabajando, ¿verdad? O trabajar. Muy bien. Alright. Sure. Hola, dígame. Sure, la que yo hice, gracias Isabel, are you in the house? Si, are you in the house? Yes. Y la otra, is he in the park? Ah, muy bien, super bien. Yes. All right. One question. Yes. How do you say compañeros in English? Compañeros de qué? De clases. Ah, compañeros de clase. Yes. Decimos classmates. Class. Classmates. Thank you. Okay, very good. A ver, ¿quién me estaba diciendo las preguntas de are you? Alguien me hizo esa pregunta, fue una señorita, una compañera. Yo escribí. Ajá. No sé si está bien, pero yo escribí, are you in the house book? Y después te escribí esa ya. Dígame Katherine, disculpe que se le cortó en la pregunta. Dígame la otra vez, solo la pregunta. Are you in the house book? Are you in the house book? Are you in the house book? Okay, ahora, si usted hace esa pregunta, estructuralmente está bien Katherine, el problema de lo que está preguntando ahí es que si es usted un cuaderno, ¿verdad? Ajá. All right, entonces. Entonces sería, no, he's not. Sí, o sea, podríamos cambiarla porque usted no le va a preguntar a alguien, por ejemplo, es usted un cuaderno, ¿verdad? Puede preguntarle si ese cuaderno es de él o de ella, eso sí. O si ese es un cuaderno. Entonces si decimos, is this a notebook? Si estaría bien y decimos, yes, it is. Okay. Teacher, y esta es correcta. Ajá. Is he in the school? Yes, that's very correct. Yes. Is he in the school? Ajá. Permíteme Ricardo, ¿cuál sería la respuesta, Rosario? Sería, yes, he is. Yes, he is, yes. And if it's negative? No, he is not. Excellent. Very nice. Okay. Nice. Very good, Rosario. Muy bien, Walter. A ver, regálemela su y después, Ricardo. Are they your parents? Are they your parents? Are they your parents? Yes. Are they your parents? Ajá. Very good. Y cuál sería la respuesta? Are they your parents? ¿Cuál sería la respuesta? Si lo son. Ajá. Yes, they are. Yes, they are. And if no lo fueran? No, they are not. No, they are not. No, they are not. No, they aren't. Muy bien. A ver, otras preguntas. Quiero escuchar la mayoría de las preguntas para ver cómo van con eso. Se puede preguntar, por ejemplo, is he your sister? Yes. Muy bien, Rosa. Is she your sister? Imagínese que hay alguien a la par mía y usted me dice teacher, is she your sister? Porque se ven igualitas. All right. Yo le dijera, yes, she is. All right? O le dijera, no, she's not. She's my cousin. ¿Verdad? Mi prima o mi hija o mi mamá o quien sea. All right? No. Very good. Yes. Ok. Súper, Rosa. Ajá. More questions. Quiero escuchar otras. Yo tengo una ticha. Ajá, Ovidio. Are you take a shower? Ah, Ovidio, en esa igual take es un verbo de acción. Ah, un verbo. Usted puede preguntar, está en el baño, en la regadera. Are you in the shower? Es así, Ovidio. Es así. Are you in the shower? Entonces, por ejemplo, usted llegó a su casa y le pregunta a alguien, estás en el baño? Are you in the shower? En la ducha? Y la persona le dijera, yes, I am? No, I'm not. Es así. Ok. Excelente, Ovidio. Very good. Another one. Teacher, se me acaba de ir la luz en mi casa. Dios mío, Ricardo. Es que este día ha sido de crazy. Aquí, porque tengo una batería, estoy iluminado a la par. Ricardo, y hoy le voy a hacer una pregunta ahora. Where are you? No veo las camisas. En mi casa. Ah, ok. Very good, Ricardo. Very nice. Ok. A ver, let me see. Alberto, regálame la pregunta que usted hizo. Este, is he working in the office? Ok. Is he working in the office? Está bien estructurada, Alberto, solo que es presente continuo. Alright, porque le puso ing. Is he working? Ahí sí se lleva bien el verbo to be con el verbo de acción porque lleva ing. Solo que ya no es un to be simple, verdad? Ahora, sí está bien estructurada, Alberto. Ok. Very good. Sí. Un par más. A ver, Edith. Dónde está ahora, Edith? Where are you, Edith? Esa es mi pregunta. Where are you, Edith? Is he your mother? Is he or is she? Is she. Is she your mother? Yes, she is. Oh no, she's not. Very good, Edith. Nice. Ok. Un par más. Andrita, María, Julia, Silvia, Ana, Ruth. Le voy a decir la mía. Yes, Andrita. Pero no sé si está bien. Dígame. Dígame. Is he angry? Is he angry? Sí. Súper bien. Is he angry? Yes, he is. Usted lo ve hasta con el seño producido. Sí. Yes, he is. Or no, he isn't. Muy bien. Super. Very nice. Yo, teacher, yo las que escribí son sencillas, verdad? Escribí. No sé si están bien también, verdad? Are you in the store? Ajá. Or is he in the restaurant? Very good. Super. Yes. Excelente. A ver, Claudita, Silvita. Ah, Silvia, dígame. Is he in English class? Solo que al revés, verdad, Silvia? Is he in English class? Ah, ok. Y la otra. Is she reading a book? Ah, igual que la de Alberto, Silvia. Estructuralmente está bien, pero le ha puesto ing al verbo. Entonces, ahora ya no es el verbo to be simple, sino que es presente continuo, verdad? Pero estructuralmente la ha elaborado súper bien, alright? Ok. Escuchemos una o dos más para podernos empezar a tomar la asistencia. Teacher. Teacher. Si Claudita... Dígame Iris, Regina, y después Claudita. A ver, Iris, Regina. Sería, are they playing soccer? Ah, Iris, igual play es un verbo de acción. Y cómo puede preguntar, o sea, o digamos que están jugando y uno tiene la verdad qué es lo que están jugando. O sea, usted puede decir, are they playing soccer? Solo que es con ING. Playing. Playing, sí. Ahora usted puede preguntar y ellos son jugadores de fútbol. Ahí sí. Are they soccer players? Verdad? Yeah. Very nice. A ver, Claudita, la última. Y toma la siste. Bueno, Richard dice, are they in the restaurant? Yes, Claudia. Very good. Is she young? Is she young? Muy bien. Yes. Is she young? Is she forever young? That's good, Claudita. Excellent. Alright. Very good, guys. Ok. Les voy a dejar nada más de una tarea extra, pero acuérdense que lo primordial es la plataforma. ¿Verdad? Ya pueden empezar la sección 3. La primera trabajo, la sección 3. Recuerde que cuando yo le asigno algo, usted puede hacerlo. Como no puede hacerlo, me lo puede mandar. Como no me lo puede mandar, es nada más para que usted lo practique. ¿Verdad? Entonces, se olvidan de mí bien rápido. Se olvidan del inglés bien rápido y dicen, ay no, yo mejor no lo estudio. ¿Verdad? Así es que, lo que quiero, les voy a mandar, van a hacer dos cosas. Una, quiero que me escriban cuatro preguntas. Dos con is y dos con are. Cuando usted la escriba, asegúrese que no lleve verbo de acción. Asegúrese que no le está poniendo ing a nada. Ok. Solo es el muy presente simple del verbo to be. Ok. Ok. Yes. No me lo contestes. Solo quiero esas cuatro preguntas. Dos con qué dijo teacher? Dos con is y dos con are. Yes. Ok. Ok. Juegue con nombre o pronombre. Usted puede decir, is Azalia, is my sister, is he. ¿Verdad? Pero no solo para repetir, is, he, is, he, is, he. Eso se vuelve como monótono. Y de repente cuando decimos, is Ovidio, de repente es como, is Ovidio es él. ¿Verdad? Entonces, tenemos que empezar a hacer otro tipo de oraciones. No solo lo explore, diviértase, experimente. Lo más que va a pasar es que no esté bien. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Nada. Aprender. ¿Verdad? Si es que no tenga miedo a equivocarse. Si aquí todos, ya un día le voy a contar cómo aprendí yo. Y yo lloraba. Uy, eso mejor no les cuento. Alright. Así es que eso. Cuatro. Y luego, el fin de semana, les voy a mandar un link para que usted haga una actividad extra. Vuelvo y repito, eso es extra. ¿Verdad? Eso no está en la plataforma. O sea, hágalo de la plataforma primero. Si les queda tiempo, hágalo otro. Si no, no. ¿Ok? Yes. Alright. Voy a pasar la asistencia para despedirnos. A ver. Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mos Vide. Present. Claudia Figenia Montes de Díaz. Present. Edma Asalia Peña de Platero. Present. Giovanna Alexander Lara Rivera. Present. Eber Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Katherine Maday Orellana de Cruz. Present. Kevin Osvaldo García Elías. Present. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltazar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Sí, ahí está Ricardo. No se preocupe. Present. Saraí Gómez Ayala. Gracias. Present. Samuel Eliseo Berrillos. Present. Present. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Sara Elizabeth, no? Present. Present. Thank you, thank you. Saraida Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Stephanie Alexandra Varaona Álvarez. Presently. Thank you. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right, guys. Mire que galán. Solo nos faltaron dos ahora. Los demás están aquí. Las demás están acá. OK, guys. Les pido las disculpas de verdad con esta situación de la Inter, pero logramos terminar la clase. Gracias por su paciencia. No había pasado, pero usted sabe cómo es esto de repente, verdad? Así es que un buen fin de semana. Disfrútenlo. Descansen. No se les olvide el inglés. All right. Nos veo el lunes. Bye. 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 See you next week. See you next week. Have a nice weekend. Bye, Salia. Bye, Claudita. Bye, guys. Giovanni. Bye. Bye, Ricardo. Bye, Ovidio. Bye. Bye, Giovanni. Bye, María, Julia. Bye. Bye, bye, Peter. Bye, bye. Ah, Rosa, venía en el bus, pues, Rosa. Bye. Sí, sí, venía en el bus y me van a poner mala nota por no estar en medio ambiente. entrada de la clase. No, o sea, acuérdese que, o sea, lo ideal sería que estuviera toda la hora, ¿verdad? Pero sería muy malo que no esté, así que mejor que esté, que esté un poco del tiempo. Lo que pasa es que como venía de pie no podía poner el teléfono. Sí, no, pues sí, aparte es muy peligroso. Sí, no, no se preocupe. Muy bien. Dígame María Julia. Y si yo escribí, they are the playing, ¿está bien o está mal? They are the playing. Igual, ese es un verbo de acción con ing. Ajá, aparte María Julia, permítame, excuse me, denle vuelta. Are they the playing? Ajá, entonces en este caso, are they playing soccer, o are they, usted puede poner, están ellos en el juego, ahí cambia un poquito, entonces dijéramos, are they in the game? Ah, ok, all right. Usted escríbame María Julia, solo téngame paciencia porque estoy de una clase a otra, pero yo le contesto si tiene dudas, oye. Ok, ok, María Julia, cuídese, feliz fin de semana, bye. Bye.